de todo en estos tiempos nuevo feature spinners este me gusta la verdad se ve muy bien con las tuerquitas está está chido y obviamente la nueva de blade runner no hay que poner menos de 3 o 2 segundos porque ya ven como youtube y de todas maneras hay riesgo de que tanto luzu como este sony quieran quitar quieran quedarse con lo poquito que con el peso que saca este vídeo este ahorita quiero hablar un poco sobre estos temas de lo moderno de lo que está a la moda de lo de lo continuo no para mí es extraño porque realmente nunca me he sentido una persona muy a la moda muy conectada con lo que todo el mundo está haciendo pero pues al estar en estos tiempos muy muy opcionado a muy muy enfocado en los contenidos que ofrece youtube pues me doy cuenta que pues básicamente estoy como consumiendo lo que todos están consumiendo probando lo que todos están probando y pues eso me hace tener mis reflexiones sobre por los diferentes contenidos no en el caso de uno de estos contenidos que es precisamente que están viendo pues es el de este el de cuphead este juego que es muy difícil y que pues básicamente tiene a todos divididos en lo que me parece dos opiniones muy simplonas por un lado los que dicen que está difícil y que porque es difícil es un juego injusto y que porque es un juego injusto debería de ser programado otra forma para que sea más fácil de vencer o accesible para todos yo no estoy de acuerdo con esa opinión pero tampoco estoy de acuerdo con la otra que plantea que es un juego perfecto que no habría que cambiarle nada que todos o sea que todos los que no puedan simplemente saben al carajo y así no yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos opciones porque para mí cuphead es simplemente una una como se podría decir tiene un claro seguimiento a megaman no y megaman es uno de estos primeros juegos plataformeros junto con mario que tienen toda esta estructura toda esta forma de funcionar no es básicamente en los niveles irte presentando ciertos riesgos con los jefes irte mostrando cómo van atacando y te van mostrando sus patrones de una forma lenta y luego los van combinando con otros patrones y realmente el chiste de estos juegos es de que si mueres sea por tu culpa no porque digamos que el juego ya te fue presentando los patrones de forma continua como para que sigas cometiendo el error no de morirte ya si llegas a morirte pues es tu culpa y todo eso no y pues bueno si llegan a si llegan a moverse lento todo esto y las imágenes de cuphead todo esto disculpen ahora sí que en mi computadora está un poco vieja para esta época pero pues ahorita no hay en la economía para cambiarla me parece que es un juego muy bueno hasta cierto punto pero si se me hace por la forma en la que está construido completamente desesperante hasta el punto de no ser divertido no mientras estaba jugando estas partes este incluso aunque llegué a derrotar a uno de los jefes y al otro ya empecé como a agarrarle digo ya lo más seguro es que al otro jefe que van a llegar a ver esto me faltan otros cinco intentos o seis intentos a lo mucho ya lo derrote no quien sabe no igual y me falta menos o más pero no mucho este yo me considero un jugador regular ni extremadamente malo ni extremadamente malo regular no me parece me parece que aprendo muy a la me mata un jefe diez veces y ya voy aprendiendo no y ya me matas cinco otras cinco veces y ya luego le gano no obviamente no siempre me tardo eso a veces me tardo más a veces me tardo muchísimo menos y los venzo a tres juegos varían no este lo que me desespera es como lo lo impasible que es no te da nada no te da ninguna ventaja más allá de uno que otro pequeño buff otro uno que otro pequeño puntito como el disparo de carga como esto del smoke bomb para transportarte a un lugar a otro y eso es todo lo que te da juego realmente no te da nada y eso es como un poco donde yo siento que no aprende de mega man del todo no porque mega man está hecho de tal forma que pueda ser un juego súper hardcore como en el sentido de que ok quieres jugarlo súper hardcore pues no cambias de equipo más allá de una situación muy precisa y derrotas a todos los jefes y todo lo haces con tu disparador de limones no con el básico no con el con el amarillo con el rayo amarillo que aquí en cuphead sería el rayo azul no y eso es como lo que les falta para mí que cuphead entienda no porque básicamente en mega man este bueno que los que diseñaron que usted no entiendan cada vez que derrotas a un jefe obtienes algo no obtienes un ataque que te permite este obtener cierta ventaja y según van cambiando los mega mans vas obteniendo equipo según va avanzando el nivel y si tú te crees muy chingón o de hecho eres muy chingón para jugar mega man x mega man bla 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 4 5 6 pues van cambiando las cosas va cambiando la posibilidad de que puedas acabarte el juego sin cambiar de equipo sin obtener equipo nuevo sin usar tanques de energía o sea muchas cosas que puedes ir obteniendo durante el juego que no son esta tontería que escuchado de un botón o un simple elemento que te permite de inmediato acabarte el juego no así como que oprimo un botón y ya me acaba el juego o llámate al jefe pero también en cierta forma mega man lo tiene pero no una forma tan escandalosa que es mediante el password no en esa época ponías el password y ya podías llegar y enfrentarte a otro jefe y algo así no entonces yo digo porque cuphead no viene con esto o tal vez si viene y me faltaría investigar eso así sería mi error si lo tiene pero yo siento que eso es lo que le falta también al cuphead o sea que simplemente o sea lo que obtienes al principio es lo que básicamente vas a obtener hasta que termine el juego no y eso a mí me llega a exasperar porque digo o sea así voy venciendo voy avanzando pero cuál es la gran este o sea lo que realmente te motiva a seguir adelante es ver cómo van a ser los patrones y cómo va a ser la siguiente pelea no porque todo es muy bonito todo es muy chingón todos todos tan bonito que dices quiero disfrutarlo y qué bonito es no pero la larga termina fastidiando o por lo menos a mí me termina hartando no la música pero si la pelea porque digo así como que ya llevo diez veces esta pelea llamarte no o sea no estoy enojado estoy harto estoy fastidiado o sea me siento como si estuviera en el trabajo básicamente no como cuándo se va a acabar esto no o sea ya no es divertido ni en mi forma muy personal de verlo no y es muy al demonio esto ya me frustró y yo no le veo ya ninguna gracia en seguir con ello no y pues tal vez sea una opinión muy personal pero pues así lo veo yo creo que ninguno de los dos grupos con opinión simplonas están lo correcto me parece que es muy buen juego pero para nada le daría un 10 yo a lo mucho le daría 18 18 18 mucho me gusta para 8 porque si hay muchos elementos que yo digo bueno está bien pero también se siente un poco simple no al fin y al cabo que más tengo y si obviamente se puede dar a entender que el juego sea simple sea sencillo por el precio porque es un estudio pequeño por muchas cosas no pero también pues si se ve una intención como de hacer un juego muy hardcore lo cual tampoco es un crimen no o sea vivimos en una época en que todo mundo hace referencias a dark souls pero tampoco entiende que dark souls es un juego donde tú lo puedes hacer de formas no lo puedes jugar por pura habilidad y por saber administrar a tu personaje porque también tiene muchos elementos de rpg y te lo puedes pasar grindeando grindeando y grindeando hasta que seas más o menos decente y te sea mucho más sencillo enfrentarte a los jefes esto no pasa en cuphead y y no digo que tenga que ser así porque cuphead no es ese tipo de juego cuphead es un juego más como megaman pero a diferencia de megaman aquí tampoco tienes corazones extras aquí tampoco tienes ataques especiales que te regalen los jefes aquí no tienes nada más que lo que te dé el inicio y lo que seguramente te dará alguna cosa del final yo no conozco todavía el tercer ataque especial la jefa abeja es la con la que estoy hasta el momento y pues la verdad no sé yo creo que me voy a terminar no sé si me voy a acabar el juego porque siento que en un momento voy a terminar fastidiando y simplemente voy a decir pues ya no me lo acabé o sea ya simplemente llegué a decir o sea es bonito pero es tan fastidioso el maldito juego que dices vete al carajo no yo no te voy a jugar adiós y yo sé que quienes no tengan tantas dificultades con él no me van a entender y quienes tengan un chingo dificultades van a entenderme pero pues bueno así es la así es la cosa yo no digo que sea para nada un mal juego y pues sin duda si llega a salir un cuphead 2 con gusto lo voy a jugar y pues voy a llegar hasta el punto en que me arte no y pues eso ya es todo el asunto de cómo veo cuphead y el asunto y el otro asunto de lo nuevo es este la película de blade runner la nueva esta película me encantó y también me me generó ciertos ciertas dudas y es interesante me está me ha estado gustando mucho estar escuchando las diferentes reseñas y opiniones sobre la película más que todo de los gringos también algunos ingleses sobre la película porque se me hace muy interesante como cada quien ve cosas diferentes que están mal o bien en la película esto y esto es muy rico porque realmente das cuenta que cada quien tiene su propia óptica no por eso entre comillas hay o sea hay momentos en donde alguien opina de algo muy popular como cuphead y básicamente es escucha las dos mismas opiniones y se acabó y otros momentos en donde topas con algo más complejo como la nueva de showrun y te das cuenta que hay de todo no hay de todo tipo de opiniones y eso es algo muy interesante en mi caso personal primero voy a hablar sin spoilers ya luego voy a comentar si voy a comentar algún spoiler en mi caso personal la película me parece que tiene una obviamente como todo el mundo dice una estética encantadora tiene una música que tristemente ya perdió como su su misticismo porque ya suena como el acompañamiento de música que puede poner ya cualquier dj de fama no o sea ya no es como la gran tonada del compositor vangelis que antes era como mística y poderosa no incluso como retadora o deprimente no en este momento como que la música o sea sí sí es épica o sea no voy a decir que no se pica la música la película pero ya no es sorprendente ya es como así no sea como que he escuchado a uno que otro dj que empieza así sus canciones no o sea ya no es este algo mágico es en mi opinión no fuera de eso la historia pues bueno es buena es muy disfrutable y yo creo que que cualquiera que quiera verla necesita tomar en cuenta dos cosas una es que tiene que ver la primera película la que salió en los me parece que en el 91 tendría que ver esa película tendría que ver el corte del director y entonces ya van a poder ver esta si no ven la primera yo siento que están haciéndose un verdadero se están haciendo daño para entender o disfrutar de la segunda película de la nueva tiene que ver la vieja primero si es muy importante que la vean y que yo en la forma personal sigo considerando que es mucho mejor que esta por razones que voy a comentar después otra de las cosas que sería importante que tomen en cuenta es que para nada es una película como la de los trailers si ustedes esperan una película de acción y les y detestan lo que es este lo detectivesco lo lento la trama de muchas películas entonces mejor ahí déjenlo no 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 vean la película porque no la van a disfrutar si si es algo larga no es demasiado larga pero si es un poco larga y este dos horas y media dos horas y cacho y pues yo creo que si no tienen paciencia para el tipo de película pues no mejor no no pierdan su dinero no ni su tiempo porque pues este si es una película muy tranquila no en la forma la como van avanzando a la trama también otra cosa que se me hace interesante es de que esta película ha obtenido muchas buenas críticas tal vez no se me hace tan curioso de algunos críticos de cine que ya tengo un tiempo conociendo y que sé que si saben mucho del tema de la ciencia ficción de del cine más independiente un poco más este cómo se podría decir un poco más pretencioso un poco más fino como sea no este lo que sucede es de que se me hace muy curioso como esta película es como una especie de nuevo rica morti no como de que esta es una película que sólo los genios pueden disfrutar o alguna tontería de esas no es una muy buena película pero pues ese tipo de opiniones se me hacen muy 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 payasas no este a mi parecer a diferencia de la primera no está tan bien contada está como hecha un poco un lío y bueno voy a explicar por qué pero pues ahora sí para explicarlo ya va a tener que pasar a la parte de los spoilers así que spoiler 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 pues bueno porque siento que la historia no está tan bien contada como la primera en la primera todo o sea está llena de simbolismos también esta está llena de simbolismos de críticas sobre la sociedad sobre qué 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 es el alma que ser libre quién es un esclavo quién es un esclavo sobre si seres creados artificialmente pueden ser incluso mejores humanos que los humanos como tal qué es la humanidad qué es la esperanza qué es el amor puras preguntas así no o sea qué es lo real porque si por ejemplo te enamoras de un aún de un como se puede decir de la inteligencia artificial es amor no es verdadero si es verdadero qué es lo que importa sobre las memorias importa si lo viviste o no lo viviste o sea todo tipo de situaciones que dan que entran en conflicto entre lo real la esperanza y todo tipo de de procesos más muy personales se tocan en ambas películas bastante bien pero siento que tocan de forma mucho más directa en la primera en esta como que es un poquito de todo no como que vamos a explorar este tema bueno ya ahora vamos a explorar este otro tema no hay como que ninguno ninguno lo cierra sino como que simplemente le explotan un poco y ya no hay que avanzar con otra cosa eso tal vez sería una falla que tiene la nueva para mí para mí la primera la historia es muy simple es muy clara va va en línea recta no hay más aquí en la segunda como que no no hay saltos de tiempo o sea también va en una sola línea de tiempo es una película digamos tradicional por serlo así pero la forma en la que hay un cambio de escenas y de problemáticas y de temas si es más rebuscada y para mí dice es de forma innecesaria porque yo me preocupé mucho cuando vi los trailers de la nueva porque dije van a hacer una película de acción de shalvor ron y de shalvor ron de blade runner y blade runner no es eso no no es una película de acción es una es una es un caso de un detective y ya o sea eso es la chingada película no que si durante la película van sucediendo situaciones que se involucran a personajes muy importantes dentro de esa sociedad dentro de ese mundo eso es cierto eso es cierto y pues lo bueno es de que la nueva también finalmente sí fue así si fue y es una película de detectives pero como que luego se va un poquito de la madre se pierde un poco como que ya se hace un poco más la situación un poco más grande más más enorme pero yo también creo que esto sucede porque pues estamos en una época donde se espera que las cosas sean más grandes no más interesantes más intensas no donde hay explosiones y cosas por el estilo no también obviamente esta película tiene mucho más recursos que la primera y pues esto les permitió este dejar volar la imaginación o tal vez buscar satisfacer a un público que es más visual no lo sé no pero bueno este en el caso el caso de la primera lo que me refiero que aunque sea muy lineal es que hay unos replicantes que se escapan el bladerunner los persigue ellos tienen la intención de alargar su tiempo de vida porque tienen un tiempo de vida fijo y programado desde que nacen y quieren encontrar a sus creadores para que alguno de ellos le ayude a alargar ese tiempo de vida al final el bladerunner que es harry sunford los encuentra los va matando y justo en los últimos momentos este el investigador de que entra en una especie de iluminación sobre que los replicantes no solamente son trabajadores esclavos que deben ser iluminados de eliminados sino que son son por todo lo que tienen por todo lo que comparten por todo lo que manifiestan son humanos son este seres pensantes creativos y con sentimientos y no merecen porque ser destruidos no y esto es básicamente de lo que trata bladerunner y gran parte de esto pues también es una reflexión que hago yo porque la película tampoco te lo dice de forma muy clara no hay muchos momentos silenciosos en donde pues a cada quien va va sacando va pensando lo que lo que el personaje piensa no o sea hay otra versión en la que le ponen una voz interna de que eres una cochinada en el cine eso es como muy corriente pero pues es la versión de los productores no en la versión original no de que no tiene una voz o sea simplemente es la imagen y tú imaginas lo que está sucediendo lo que está pensando no este ahora en la nueva en la nueva es un lío y entra en la primera la primera y la nueva tienen elementos que a mí me parecen como un poco que no me gustan tanto que son como un reflejo de su época de la primera pues está saliendo de los ochentas entonces como que todavía tiene como este espíritu muy carnavalesco no entonces ya en la pelea final con de decker contra el último replicante que era el jefe de todos los que lograron este llegar a la tierra escapar de su base de marte y buscar a los que los crearon todo eso este con relación a esa pelea se llega a poner muy rara es una pelea muy rara muy bizarra y pues este es 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 extraña por esa manera le recomiendo mucho que la vean tiene un final dramático impactante con una frase que retumba 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 como clásica en el cine ya entonces este es 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 muy rara es muy raro me gusta mucho el final del combate bueno de ese ese enfrentamiento pero este pero es raro y y se siente un poco extraño como que dices que que estoy viendo no estoy viendo el proyecto de arte de algún chamaco o estoy viendo una película de este seria no bien establecida como que esos momentos si son un poco payasos para mí pero bueno este excepto con el final que es grandioso no eso es como un mal entre comillas un mal de la época que se hereda de los ochentas en donde todo es muy carnavalesco muy muy exagerado no muy muy como que todos revientan explotan no o sea es un reflejo de esa época y en esta época lo que hay mucho en las películas y que ya empieza a cagar el palo a muchos no sólo a mí por suerte bueno obviamente siempre hay un chingo de gente que va a compartir la opinión de uno no por más este o sea somos demasiados no siempre va a haber alguien que va a compartir su opinión este es esta onda de los cómo se llaman como de las revelaciones no como de que siempre hay este intento de hacer una revelación de hacer un giro en la trama un giro inesperado no como un tan 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 así como de mi hermano gemelo y cosas por el estilo no mi hermano malvado o yo era mi hermano o yo me cogía a mí mismo yo soy mi padre mi hermano mi abuelo y mamá o sea ese tipo de cosas que se buscan constantemente en las películas de hoy en día no como que siempre hay este giro este giro este giro para mí eso es muy absurdo porque arruinas tu película porque haces que sea una película que tenga valor solamente la primera vez que la ven porque le estás dando demasiada importancia a algo que una vez que ya se sepa pues ya no va a tener impacto real dentro de la trama no entonces termina sobrando o sea muchísimas películas de hecho la gran mayoría de las películas antes de los tiempos actuales no tienen giros y no necesitan giros son historias simples que van en una línea recta la mayoría no mucho hay películas raras obviamente y ya o sea no entiendo de dónde salió esta onda de los giros pero bueno como que inception tal vez sería un poco culpable por hacerlo tan de moda no pero bueno este el caso de que hay un enorme giro en la película en relación a que el investigador podría o no ser hijo de decart lo cual lo mete en un problema porque socialmente eso generaría una revolución porque se metería la idea de que ya vienen los replicantes a reemplazar a los humanos con un nuevo tipo de neo humano mejorado que ya pueda reemplazarlos y derrotar a la humanidad x no este esta situación se plantea en gran momento de la película y hay escenas muy intensas en donde el personaje entra en un conflicto de querer romper lo que él pensaba que era que pensaba que era un replicante aunque pero no se da cuenta que es un humano no se da cuenta que además es el hijo de una persona que era un rebelde no por decir una manera en una sociedad muy muy autoritaria pues esto va avanzando así de hecho va avanzando a tal punto en donde finalmente el personaje que antes se creía replicante termina viendo termina buscando a decker ya lo encuentra encuentra un harrison ford ya muy viejito encuentran platican pelean bla 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 se llevan por unos tienen una relación de una hora lo cual está bien porque pues al final pasa otra cosa y pues ya no este por alguna razón no lo matan eso es una hay muchos agujeros en la historia la verdad pero pues bueno la verdad que todo lo demás es genial la historia está un poco tiene sus momentos un poco débiles para para mí y momentos así como muy de porque no hay cámaras en esa oficina y porque esto y porque lo otro y porque no lo encontraron por su patrulla y porque le dejaron la patrulla y muchas preguntas te puedes ir haciendo no que no tiene mucho sentido de por qué van pasando en una sociedad tan autoritaria pero pues bueno el caso de que pasan y ya este pues el gran secreto es de que este investigador que piensa que es hijo de decart no es hijo de decart si es de hecho un este un replicante al cual el cual tiene memorias de la hija de la verdadera hija de decart que que por alguna razón llegó a tener o como sea o la resistencia las metió bla 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 hay una resistencia de replicantes de modelos viejos porque hay modelos nuevos que la y este bueno no finalmente se termina revelando que el giro no es un giro pero eso es un giro no y ese para mí es tal vez el elemento más débil de la película no como esta intención de a te sorprendí o sea ese es un truco de una sola vez ya mientras más veces lo vea pues tal vez puede entender mejor la trama cada vez que la vea pero el giro o sea el tiempo y el proceso que le meten o sea toda la importancia que le meten a a que realmente dan a entender que él si es hijo de decart es demasiado es una gran inversión de la película en tiempo en escenas en dramatismo o sea realmente cuando le encuentra su caballo es un momento que yo considero muy bello que hay otra gente que ha dicho que le desespera no yo lo considero que es muy muy bonito o sea me da una increíble ternura el ver como él mismo se da cuenta que es un humano aunque claro cuando cuando le dicen que no que es un replicante como que no no sé como que no me importa mucho porque en el momento en que se lo dicen está rodeado de otro elemento que sale del culo que es la resistencia no así como ah somos la resistencia bueno sí ok no quieren hacer una tercero un tercero blay runner verdad porque suena como a una película de gran combate explosiones y piu 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 y eso no es blay runner pero bueno este pues el caso es de que eso para mí es el gran el gran la gran falla de la película no el que pero pues bueno es una falla que pues es una falla que viene de la época no es tanto la culpa de la película o de quienes lo hicieron sino más bien es como lo que se espera que tenga una película en estas épocas no se espera que haya el giro inesperado la original no tiene ningún pinche giro o sea existe la teoría de que este Harrison Ford puede ser un puede ser o no un replicante y puede haber sido programado no para miren eso realmente hay elementos en la película que pueden soportar una u otra cosa como sea el unicornio el origami y la chingada este puede ser así pero lo bello es de que está dejado completamente a que tú lo creas no o sea está incluso con esta segunda película no se resuelve o sea como que queda un poco al aire y pues ya cada quien podrá pensar lo que quiera sobre eso para mí la verdad no cambia nada la trama o sea las cosas siguen igual no sea que si fueron programados que si no fueron programados vale que eso que si es real o no es real no las cosas están sucediendo y es real cuando alguien llega y te mete un disparo en la cabeza y real cuando alguien llega y te dice que te ama y tú te lo crees eso para mí es lo real en mi concepción en mi forma de ver la película y la elección que quiere intentar dar no que para mí lo real es lo que tú crees que es real no es la creencia lo que es importante porque incluso el hecho de que el replicante que supuestamente estaba hecho para obedecer él solamente tenía que enfrentarse con la idea de creerse que era humano de tener alguna especie de elemento que era este sueño dentro de él que le hiciera sentir humano y aferrarse a él para creer su mano y para hacer lo que ningún humano pudo hacer no que es un gran acto de sacrificio para dar una oportunidad a una familia de reunirse y para el mismo redimirse como pues como ser no como ser pensante como ser independiente como como un sujeto en vez de dejar de ser un objeto no un consolador para una jefa pervertida o un este a un divertido asesino para un grupo clandestino no es objeto ya de nadie no ya es un sujeto y ya decide qué hacer con su vida y con su destino y ya tomó esa decisión y es así como avanza para mí la película también o sea para mí lo que la película hace que pase de un de un 8 a un 9 es la belleza estética de todo y las preguntas que plantea sobre las relaciones sobre qué es lo real sobre el destino de la humanidad en relación a la tecnología a lo contaminado que es el planeta a cómo la sociedad sigue dividida ahora sí que básicamente todos los personajes blancos extremadamente blancos como papel están en todas las posiciones del gobierno y el poder y el resto de la sociedad con otras culturas que no son el lenguaje inglés con que no son todo eso están en la base no están hasta abajo incluso muchos viven ni siquiera viven dentro de la ciudad sino viven en las zonas radiactivas no en donde muchas veces podría decir entre comillas que encuentran cierta paz y que se puede ver que son eliminados en la película como si no valiera nada o sea como que hay muchos elementos en esta película que son obviamente reflejos de cómo es nuestra sociedad hoy en día y que a mí en lo personal me dan mucha tristeza pero me gusta ver que se tratan en la en la película porque pues finalmente ese chiste del cyberpunk que es el género en el que está basado estas dos películas o también alguien podría decir que simplemente el noir que es un digamos un drama detectivesco donde hay una fe fatal no este tipo de de ondas me parece muy importante el tipo de filmes así como películas como her que digamos que esta película tiene retoma algunos elementos de her que posiblemente ya vengan en una gran cantidad de novelas este de ciencia ficción no en donde pues se plantea esto no o sea porque no poder tener una relación o sea porque una relación va a ser falsa si se tiene con una inteligencia artificial aunque esté programada para amarme no o sea si me ama y yo la amo o sea que que es lo falso en el proceso como que luego la película quiere cachetear al personaje como mostrando jaja está programada para eso pero mi opinión personal es decir estaba programada para eso y que o sea estaba programada para finalmente o sea si está programada para acompañarte en cualquier momento y para estar contigo hasta el final pero ella tomó todo lo que lo programaba y lo usó para acompañarte es una sola persona y a ti te tocó y si básicamente vemos a todas esas inteligencias artificiales como rosas si existe tal vez ese solo tipo de rosas y hay millones de rosas iguales pero esa es la rosa que a ti te tocó entonces por qué no es importante porque no vale o sea básicamente ella dijo yo te acompaño ella te puso el nombre que tal vez el único nombre que tienes programado y eso qué importa o sea al fin y al cabo tú también eres este artificial no pero también pudiste llegar a romper esa visión tal vez ella no la rompió en realidad pero lo que te dio pues te lo dio esa flor y ninguna otra esa es la que te conocía a ti la que gustaba de ti y la que te acompañó pues hasta el final o sea básicamente decidió arriesgarse a desaparecer como una chica real pero pues eso no se valora en la película porque pues se quiere dejar más un aire deprimente en el en todo en todo no como que eso no no se le da mucha importancia yo creo que sí hay que darle importancia y pues para mí la muerte del final también es 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 no es tan chida en la en la película no va o sea como que te quedas un poco así como bueno y se murió la nieve y dónde está la música evangélica y no como que todo el mundo de todo el tiempo estoy esperando ver y la música de evangelis y la de evangelis cuando van a poner la de evangelis no la 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 tucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucu pum 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 no sea cuando no no en ningún momento bueno está bien Ya se me agüito Pero O sea La película está llena de elementos Geniales Vale mucho la pena ir a verla Si te gustan los dramones Si te gustan las películas de investigación Detectivescas Si te gustan los giros inesperados Que bueno, si espero que te gustan los giros inesperados Espero que no hayas escuchado hasta esta parte Si no ya te Arruinaste la película Bueno, o sea No necesariamente porque sepas que va a pasar Es el fin del mundo Prácticamente toda la humanidad Se sabe como es la historia de Romeo y Julieta Y créeme Si lees a Romeo y Julieta Te va a entretener Es una obra muy entretenida Está bien Yo no voy a decir ahorita que es la máxima obra Es muy entretenida, es muy interesante Romeo y Julieta Vale la pena revisarla aún en sus tiempos Vale mucho la pena, todos los clásicos Lo que sea Es muy bueno leerlo siempre que no sea Donde está mi queso O el caballero de la armadura oxidada Y pues bueno Ya les voy a dejar Con lo que queda de Fortnite Que es también para seguir en las modas En este juego Eh, también soy muy mediocre Entre mediocre y malo Pero pues eh, me da igual O sea, ni siquiera el propio juego Se toma en serio Entonces pues eh Es nada más un jode Desmadre Para divertirse Y pasar el rato Como todo lo que he dicho Es solamente pasar el rato Y pues si de vez en cuando Puedes tener una reflexión profunda Sobre algunas cosas Pues que chido, ¿no? Que no es tan seguido Así que Gracias a todos Nos vemos Adiós Gracias. Gracias. Gracias.